¿Cuándo? Ah, espera, espera, aquí En punto, en punto, ¿no? Ah, 50 Claro Vale ¿Cómo? Vamos ¿Qué? ¿Qué? Vamos Ah, qué suerte, tío Hola Hola Tú, ¿por qué te he quitado un C de vida, Magix? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Qué te has quitado? Mentiros ¿Cuándo estás? Wow, guay de leteada ¿Ahora? Sí, sí Perdón, perdón por decir leteada Pero no sé 39 38 ¿Cómo? ¡Vamooos! No sé cómo me voy a metar desde ahí, la verdad Te cojo las cosas, eh No sé cómo me voy a metar desde ahí, la verdad No sé cómo me voy a metar desde ahí, la verdad No sé cómo me voy a metar desde ahí, la verdad No sé cómo me voy a metar desde ahí, la verdad No sé cómo me voy a metar desde ahí, la verdad No sé cómo me voy a metar desde ahí, la verdad No sé cómo me voy a metar desde ahí No sé cómo me voy a metar desde ahí No sé cómo me voy a metar desde ahí No sé cómo me voy a metar desde ahí No sé cómo me voy a metar desde ahí No sé cómo me voy a metar desde ahí No sé cómo me voy a metar desde ahí Tío, me cago en todo Mira donde el coño me has dejado, man Claro, te has empezado por subir para arriba Me has tirado bajo el todo Es que tío Me has tirado bajo el todo 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 Me ha tirado bajo el todo Me ha tirado bajo el todo Me ha tirado bajo el todo Gracias.